Ante la última actualización de datos por parte del SINAGER, donde resalta que Francisco Morazán se convierte en el epicentro de la emergencia nacional por el nuevo patógeno, a lo que economistas y analistas del FOSDE apuntan lo siguiente. En este sentido entonces nosotros sugerimos que si se va a volver a implementar, tienen que implementarse medidas adicionales que vengan a garantizar la efectividad de las intervenciones sanitarias. Estamos hablando de dotar de equipo de protección de bioseguridad a los médicos, incrementar el personal médico en los centros asistenciales y sobre todo garantizar la alimentación y los ingresos principalmente a los hogares más vulnerables de ambas ciudades y de ambos departamentos. Para el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, la economía del país es muy crevantada, lo que dejará a cientos de pobres en la región, por lo que se deberá buscar las mejores medidas para departamentos tales como Francisco Morazán y Cortés. En las actuales condiciones, obviamente que todas las proyecciones de organismos nacionales e internacionales apuntan a un aumento de la pobreza en nuestro país. Por eso es que las políticas públicas deben de estar encaminadas a tratar de paliar y principalmente a tratar de evitar que muchos empleos se pierdan. El sociólogo Pablo Carías argüe que lo que se puede esperar no es nada favorable y más para las zonas con mayor número de contagios. Sobre todo esto ocurre cuando una crisis es mal administrada. No hay una estrategia, no hay propuestas sustantivas, no hay capacidad de gestión y las cosas no se manejan de la mejor manera. En la última actualización de 24 horas, el Sistema Nacional de Riesgos ha reportado más de 279 casos en Francisco Morazán y 97 en el departamento de Cortés, lo que agudiza la situación en los principales centros asistenciales del país. Ante lo débil que es el sistema sanitario de la región hondureña, desde Ciapa Medios y Noticias, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus, les informó José Varela.